La Junta de Andalucía va a invertir 167.000 euros en ronda para la realización de distintos proyectos turísticos en la localidad malagueña. Por este motivo, este jueves, la delegada territorial de turismo en Málaga, Nuria Rodríguez, ha mantenido una reunión con la alcaldesa del municipio, María Paz Fernández. Esa inversión forma parte de una línea de ayudas que destina el gobierno andaluz a las poblaciones turísticas. Con esta subvención, el consistorio actuará en el camino del desfiladero del Tajo, donde se realizarán trabajos de pavimentación y mejoras en la seguridad de la zona y dotarla de mobiliario urbano e iluminación LED. La alcaldesa ha explicado que la subvención de la Consejería de Turismo se destinará a una primera fase del proyecto de recuperación integral de la Garganta del Tajo, de forma que se actuará para habilitar una zona para que se pueda entrar con seguridad y se pueda llegar hasta el centro del Tajo. Esta línea de ayudas se viene entregando a la localidad rondeña desde que consiguió la distinción como municipio turístico.